El presunto cabecilla fue acusado de concierto para delincuaira agravado por parte de la Fiscalía. Carlos Pesebre, por presuntamente seguir delinquiendo desde prisión 25 de noviembre del 2017, 1140-M. Según la Fiscalía General de la Nación, ni siquiera las rejas han evitado que Freiner Alonso Ramírez García, alias Carlos Pesebre, siga en actividades delictivas. Acusado de concierto para delincuaira agravado, el juzgado 24 Penal Municipal de Medellín, con funciones de control de garantías, impuso este sábado medida de aseguramiento en centro de reclusión en contra. Carlos Pesebre, presunto cabecilla de denominada Odín, Robledo de la capital antioqueña, de ser condenado, seguiría en centro carcelario de 12 a 27 años. Desde la cárcel La Picaleña y Bagué, el acusado estaría detrás de actividades de extorsión, narcotráfico, homicidio y desplazamiento forzado de personas. Las investigadores de la Dijín de la Policía Nacional, bajo la coordinación de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, se establecieron que el procesado estaría dando órdenes a varios de sus subalternos identificados con los alias de Camilo el Grande, Sombra, y Junior, para que mantuvieran el control de ciertas zonas ubicadas en las comunas 7 Robledo, 13 San Javier y 16 Belén, de Medellín, indicó Claudia Carrasquilla, directora nacional de Fiscalía de Crimen Organizado. Les habría dado la orden a los diferentes jefes de los combos, en Medellín para que nuevamente se altere el orden público a sí mismo, la Fiscalía evidenció interceptaciones entre mayo y agosto del año pasado en las que el presunto cabecilla se habría puesto en contacto con servidores públicos para que lo favorecieran con decisiones judiciales. Cabe recordar, a mediados de octubre pasado, la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín revocó la sentencia condenatoria contra, Carlos Pesebre, enviado a prisión el pasado 29 de septiembre de 2016 por el delito de homicidio agravado. Según Carrasquilla, en las conversaciones se evidenció que se le había pagado al juez para que absolviera al presunto cabecilla. En ese momento, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, pidió revisar el proceso. Lo que pedimos es que se revise ese proceso, es como una puerta giratoria, entran y salen. Y, por supuesto, lo que nosotros queremos es que sea bien revisado un caso en el que solo hace unos pocos meses condenaban a esta persona a 36 años de cárcel por un homicidio y justo ayer ya ordenaban su libertad inmediata, dijo el mandatario local. Dicha petición, habría hecho que el presunto cabecilla fraguara desde prisión un atentado en contra del alcalde. De otro lado, según el ente acusador, Carlos Pesebre, recibía hasta el inventario de armas que tenían los hombres bajo su mando en los diferentes sectores de Medellín. Carrasquilla añadió, que las interceptaciones también revelaron un plan para que las bandas criminales se alíen con políticos que están en contra de la actual alcaldía de Medellín para desvirtuar el trabajo en seguridad que se ha hecho. No son efectivos los controles que se hacen en las cárceles pues desde allí siguen teniendo el control de las estructuras delincuenciales. Se ha dado la orden a los diferentes jefes de los combos en Medellín para que nuevamente se altere el orden público con la comisión de hurtos, para empañar el trabajo que han hecho las autoridades, explicó la funcionaria, quien añadió que, Carlos Pesebre, dio la orden de que expandieran su actividad delictiva hacia otros municipios del Valle de Aburrá y hasta en Ibagué. En la diligencia judicial, que se realizó mediante videoconferencia, el acusado no se alanó a los cargos que le imputó la Fiscalía. Medellín sigue bajando para encontrar más contenido. ¡Gracias por ver el video!